Redactar una nueva constitución. Esa fue la propuesta que puso sobre la mesa el presidente Gustavo Petro desde Cali, donde dio un discurso público en el que aseguró estar siendo presuntamente perseguido por las instituciones, mismas que no le permitirían poner a andar sus reformas y sus propuestas de campaña. Desde la misma coalición oficialista aseguran que se trata de una propuesta compleja, mientras que la oposición la califica de peligrosa y trae a la memoria que el presidente se comprometió en años anteriores a no convocarla si llegaba al poder. Pero esto parece haber cambiado por la negativa al Congreso en aprobarle sus principales reformas sociales, que morirían el 20 de junio. Petro indicó que con esta podría transformar instituciones para que obedezcan el mandato del pueblo, que lo eligió como presidente en 2022. Pero, ¿qué es una Asamblea Nacional Constituyente? En términos simples es redactar una nueva constitución o carta magna. Actualmente en Colombia rige la de 1991, que se impulsó en el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. La redacción de una nueva constitución se da a través del diálogo de diferentes sectores sociales, pero antes deberá contar con la aprobación del Congreso y al menos una tercera parte de los colombianos que conformarán el censo electoral. Su convocatoria deberá ser aprobada por la mayoría del Congreso, Cámara y Senado, donde el presidente Petro ha ido perdiendo mayorías. De contar con la aprobación del legislativo, se llamaría al pueblo a una votación popular para que decida si debería o no convocar esta figura.